El mandatario en una rueda de prensa celebrada en el Salón Verde del Tercer Nivel del Palacio Nacional instruyó a varios funcionarios a atender de manera inmediata las necesidades de las personas afectadas por las lluvias. El gobierno central, justamente con los ayuntamientos, ya ha decidido unos planes de acciones inmediatas y urgentes en cada una de las localidades. Y desde lo que tiene que ver con el plan social, lo que tiene que ver con la república, la parte de la casa y también las redes, pues se mantendrán trabajando en todo el gran trabajo. El director del Centro de Operaciones de Emergencia, exgeneral Juan Manuel Méndez García, confirmó durante la reunión en el Palacio Nacional que cuatro personas han fallecido por lluvias registradas. Nos informan los bomberos del Distrito Nacional que en la arenita de La Puya, de Arroyondo, fue arrastrado el nombrado Teófilo Antonio Cruz Peña. Ese falleció anoche. Santo Domingo Oeste, una persona de generales desconocidas, producto del desbordamiento de la cañada Guajimía. En el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional nos informó del fallecimiento del ciudadano por el colazo de una pared en la sector de Villa Claudia. Ese era un vigilante en la ciudad real. Entonces, el último nos informa a la Policía Municipal del Distrito Nacional sobre una persona de generales desconocidas, fue encontrado muerto aparentemente el otro ocultado. Son esos cuatro. Asimismo, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, indicó que por instrucciones del presidente Abinader, no se escatimarán recursos para asistir a los afectados. Además, el ministro de la Vivienda informó que dispone de los materiales, insumos y personal suficiente para asistir las casas afectadas por los fuertes aguaceros. La instrucción es atender las necesidades inmediatas y proceder al retorno de normalidad a la población. Estamos coordinando, tenemos suficiente, o bueno, para empezar, suficientes materiales en almacén, sin madera y todo lo que se necesita para reparar vivienda, para entonces desplegar esos materiales a los diferentes lugares. Según el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, durante este sábado se producirán aguaceros localmente muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en las regiones noreste, la llanura oriental, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Para Telenoticias, Yocasta Veras. Gracias.